...que casi soy batallón... ...y las altas vueltas siempre hay que tocar... ...si no puedes... ...en el 60 era una división muy joven... ...para esa época, Plaza, Voz y Sicilino... ...sí, después de tantos golpes... ...nos fuimos moldeando a la primera... ...y en el 62 salimos campeones... ...el 63 salimos campeones solos... ...y de ahí fue una seguidilla creo que de 10 o 12 años... ...y yo vengo acá y siento que es mi casa... ...mi segunda casa... ...y decir, yo tengo mucho amor por él... ...porque nosotros a medida que crecíamos... ...iba creciendo el club, no había gente grande arriba... ...la camiseta blanca y negra a cuadros... ...y todos estaban con la camiseta rayita... ...yo le dije no... ...pero si la camiseta es esta la blanca y negra... ...la primer camiseta tuvo este escudo... ...es un capitán... ...y lo respetábamos a muerte... ...Plaza era nuestro capitán... ...a los dirigentes de ahora que sigan peleando... ...que sigan luchando... ...que este club tiene una historia... ...que se formó con jugadores... ...y salieron Pumas... ...dos jugadores... ...salió gente del seleccionado... ...cuando se dividió este club en dos... ...yo me quedé acá... ...porque este es mi club... ...el Club Sporting... ...que lo llevo acá... ...y ustedes... ...si lo llevan acá... ...sigan entrenándose... ...y sigan jugando... ...y divirtiéndose... ...el club de... ...de la región... ...que más jugadores tenemos... ...estamos... ...330 jugadores fichados... ...nos llena de orgullo... ...porque es un trabajo... ...que año a año... ...se va incrementando... ...el número de jugadores... ...el número de entrenadores... ...la cancha es sintético... ...no... ...hoy cuando vos ves... ...lo que se construyó en el club... ...realmente... ...fue una obra... ...increíble... ...muy costosa... ...pero las más grandes... ...que durante mucho tiempo... ...estuvieron ausentes en el club... ...la vuelta... ...fue muy especial... ...porque se volvieron a ser... ...a sentir parte del club... ...y volvieron a sentir el club... ...como su casa... ...fue una herramienta fundamental... ...para el crecimiento del hockey... ...que nos unió a todo el hockey... ...grandes y chicas... ...compartiendo siempre... ...el mismo lugar... ...y... ...y después... ...jugar de local... ...que es lo más lindo que hay... ...nos faltaba... ...algo para atender... ...y entonces... ...antes de arrancar el quicho... ...proyectamos... ...el sector este... ...de... ...de... ...la parrilla... ...exterior del Chirico... ...nos vino bárbaro... ...para poder atender... ...ya sea en el cero... ...en los terceros tiempos... ...esa obra tan esperada... ...que fue el quicho... ...que realmente... ...cuando hoy lo mirás... ...fue creo que algo... ...que cambió totalmente... ...la vida del club... ...porque nos dio justamente... ...una vida del club... ...dejar de pensar... ...en el... ...en el... ...final... ...y ir... ...caminando... ...porque a veces... ...cuando vos pensás... ...el proyecto... ...final... ...es como que... ...deciste... ...es imposible... ...no vamos a poder... ...puntar los fondos... ...entonces... ...yo creo que la clave... ...en los clubes... ...hacer el camino... ...y llega... Soy... ...Cristián Pazman... ...soy el presidente... ...de Sporting... ...contamos cerca de... ...850 jugadores... ...entre rugby y hockey... ...lo que nosotros buscábamos... ...era... ...un nuevo predio... ...cerca del año 2015... ...nos cruzamos con la gente... ...de Rummencock... ...y a partir de ahí... ...empezamos a soñar... ...un proyecto en conjunto... ...lo que buscábamos... ...era un... ...contorno seguro... ...fue la posibilidad... ...de volver a una Mar del Plata... ...de hace... ...veinte años... ...donde uno... ...se levantaba temprano... ...y se iba a jugar al rugby... ...o al hockey... ...Rummencock joven... ...va a ser el... ...el ideal... ...que decís... ...bueno... ...estoy... ...estoy viviendo en el barrio... ...y después tengo a... ...a metros... ...lo que es el club... ...donde los chicos... ...pueden ir en bicicleta... ...se pueden ir caminando... ...o sea... ...logran una cierta autonomía... ...la verdad que... ...vemos el movimiento de suelo... ...las máquinas... ...y demás... ...lo cual nos pone... ...muy contentos... ...esto fue un sueño... ...hoy es una realidad... ...como verán... ...el proyecto es más que ambicioso... ...sabemos que hacer un largo camino... ...para lograr el mismo... ...pero también sabemos... ...cuando lleguemos al objetivo... ...lo vamos a disfrutar el logro... ...así como hace algunos años... ...nos hemos juntado... ...para poder armar el chiringo... ...con el quincho... ...con la cancha de sintético... ...hoy el club nos vuelve a convocar... ...en este caso... ...para el proyecto más ambicioso... ...que será... ...el anexo nuestro... ...vamos a tener un lugar propio... ...que se anexa... ...al activo del club... ...y lo más importante... ...es que vamos a estar dejándole... ...a nuestros hijos... ...y a nuestros nietos... ...un lugar para que puedan jugar... ...más equipos... ...en el curso de este año... ...vamos a estar dando... ...un montón de información... ...acerca de los modos... ...y las formas... ...para ir recladando fondos... ...y es ahí donde te convocamos... ...para que estés... ...con nosotros... ...haciendo las distintas actividades... ...vamos a tener que ir a la puerta... ...vamos a tener que vender publicidad... ...vamos a tener que conseguir... ...esponse... ...todo lo que venimos haciendo... ...normalmente... ...pero en este caso... ...aunados con un objetivo común... ...que es el proyecto que nos ayuda... ...hoy el club... ...nos está necesitando... ...hoy tenemos que trabajar... ...todos aunados... ...para conseguir el objetivo... ...la convocatoria queda hecha... ...esperemos en nuestro curso del año... ...ir logrando los objetivos del año... ...muchísimas gracias... ...saludos a todos... ...y vamos por más...